Cierta presidenta ha llegado a vuelo a... ¡Ay! Una mentira de mierda. ¡Ay, güey! Se me movió. Tengo los brazos abiertos. ¡Ah, maldito perro! ¿Quieres un consejo? Manda a la mierda a ese tiparraco. A ver cómo se las apañas solo. Sí, creo que tienes razón. En fin, debo irme. Cuídate. Alégrate, bonita, que ya mis mitos sale el sol. No dejes que esos papanatas te amarguen la existencia. ¿Qué te pongo, monada? ¡Ay, monada! ¡Sorpréndeme! ¡Qué valiente! ¡Marchando a un especial de la casa! ¡Ay, güey! Yo me quiero poner mamado y no los... Güey, ¿estás en el bar? Sí. Te estoy esperando. Llegaré en breve. Pero hay algo que deberías saber. A ver... ¿Qué es? Ok. Vamos. ¿Qué es posible que nos mande al carajo? El Alex apenas lo voy a conocer, creo. Ahí lo llevas. Que aproveche, Rey. Gracias. Voy a jubilar en cuanto pueda. Es la primera vez que vienes, ¿no? ¿Eres nuevo en Doctor? Si eres chiquita. Me cago en la puta. ¿Qué? Estoy buscando a Alex. Pues buena suerte. Entonces, ¿no está aquí? Estás en la lista negra de la poca peña a la que nos servimos. Coge la puta puerta y ve. Voy a tomar un gin tonic, bien cargado Está conmigo Los tienes cuatrados Muy bien, corazones Vamos a ir cerrando Yo de aquí no me muevo Será una broma ¿Cómo se va a mover de aquí? Falta Sacarlo a vergasos Gato, madre Alex Culpa, señor No, no La hostia Sol no se entera Así que te lo digo a ti Se cagó con eso que dice No, hace siete años me mandaron a dormir Y lo que te contaron fue una tapadera Fui el cabeza del turco No quedaba otra opción ¿Crees que me lo voy a tragar así? Sin más Largaos a cascarla por ahí Los dos Me gustaba más como estaba antes, la verdad ¿Te suena esto? Venimos por orden de la presidenta Ahora mismo es lo que debería importarte Me importaba Hace siete años Pero ahora No pasa nada Tú procesalo Podrían salir de aquí Me imagino Se sacó el arma del culo, ¿verdad? Porque no la tenía ahí antes La sacó de aquí del mostrador o algo así ¿Qué cojones ha pasado? ¿Acaba de transformarse? Es un camaleón Camuflaje metantrópico Lo bueno del tándem Militech FIA Es que puedes probar en primicia Sus juguetitos más modernos All right Deja que pruebe yo Dame un momento ¿Vas a hablar con ella? Me lo voy a estudiar ¿Qué remedio? Tú ya lo tienes crudo ¿No puedes esperar a que termine? No A todo esto Soy Uve Ay Alex Así que los nuevos Estados Unidos Vuelven a llamarnos ¿Para una misión? Sí Eso me temo Pues Nada Cuéntame a ver Una agente de la FIA Ha desaparecido Y nos toca encontrarla ¿Y de buenas a primeras La FIA se acuerda de mí? Tú conoces Doctown Mejor que cualquier otro agente En su nómina ¿Su nómina? O sea Que no curras para ellos A saber por dónde Te tienen cogido Hacemos esta op Y luego me piro Pues espera sentado Yo Llevo siete años Con la misma misión A cuestas Llevo desde la guerra Tratando con traficantes De armas Y tech locales Solo tenía esa op Y ya ves cómo va Pues no está tan fea Tampoco Si quieres algo a cambio La pregunta es que Sobrevivir La pava que buscamos Me ha ofrecido algo Que puede ayudarme Eso si la encontramos antes ¿Y por vicisitudes del destino Myers también la busca? ¿Quién es la princesita? Sonberg Sus muertos Voy a necesitar otro piti Para digerirlo No ya Deja de fumar Hija de perra Fumar es malo ¿También está en la lista negra De peña A la que no sirves? No te ha contado Toda la historia ¿Verdad? No vale verga ¿Qué historia? La de una jodida cagada Debería poner así ¿Cómo quieres que tu personaje Sea? ¿Cómo quieres que tu personaje ¿Cómo quieres que tu personaje Se comporte? Y que dijera ahí Ah Tres opciones Indiferente Indiferente Empático Incluyente O inclusivo Que se quiere incluir En todo el hijo Su puta madre La de una O de su puta madre Yo me quedé Apechocando aquí Durante siete años Ay a la verga Los agentes Éramos Red Songbird Y servidora Es la primera vez Que lo oyes ¿No? Ajá De puta madre Dime ¿Tú crees en las casualidades? O ¿Qué sé yo? ¿En el destino? Porque si introduces Las mismas variables En una ecuación Sorpresa El resultado No va a cambiar Una mierda O sea que tú No crees en las casualidades Pero bueno El Judas este Y tú estás de suerte Tengo la manía De tropezar siempre Con la misma piedra Pero tengo condiciones Tienes que meter Cuando termine Vale ¿Qué quieres? Ir a Monaco Quemar ruedas Junto a la riviera Pimplar champán En un yate Con una duquesa Finolis Ah ok Quiero jubilarme A lo grande Un puesto Como diplomática En un sitio cálido Y alucinante En el que la fruta Sea dulce Y no tenga Que mover Ni un dedo ¿Crees que será posible? ¿Por qué no se lo pides A la presidenta? Nuestra jefa Aquí es la presi Así que sí ¿Digo yo? No sé Tiene que pedir eso A la presidenta Vuelve adentro Y dile que acepto Voy a necesitar Más nicotina Para volver a mirarlo A la cara Perra pues sí Eso que mejor Gracias Alex ¿Qué te va a hacer La nicotina Que te haga No sé Yo no te dé Para verlo Pues a lo mejor Echate un pericaso O no sé Vale verga Lo que me has ocultado Alex quiere jubilarse Como espía A gastos pagados Aún le importas A Alex Está dispuesta A lo que sea Con tal de salir de aquí Viene Pero a cambio Quiere un retiro De espías De lujo Manda huevos Me parece lógico ¿Qué más? Me han dicho Que necesitas a alguien Que te lleve De la manita A ver el estercolero De Night City Te he contactado Porque confío En ti Alex Lo que tú digas Parece que hay que buscar A Songberg ¿No? Ya saben Que desapareció En cualquier parte Estamos comunicados Podría estar muerto Song se adentró En el ciberespacio Y la atacaron Después desapareció No sabemos Nada más Necesitamos un runner De los que se pasan El día analizando datos Y pueda haber Detectado algo ¿Tienes a alguien En mente? Wilkie Lager Slider En fin Con cuánta gente Se esfumó hace tiempo Pero sé dónde Se esconde esa rata Bueno ¿Vamos a verlo? Sí, por favor Vamos El escondito de Slider Está en un amago De spa En Luxor Heights Ahora te paso Las coordenadas exactas Por favor Ya pásamela Nos reuniremos allí Alex y yo Tenemos que Ponernos al día Vale Pero no saquéis Los ojos Bueno El deber Me llama ¿Qué? ¿Ya? ¿Me han corrido? Vamos a verlo El escondito de Slider Está en un amago De spa En Luxor Heights Ahora te paso Las coordenadas exactas Literalmente me han corrido Nos reuniremos allí Alex y yo Tenemos que Ponernos al día Vale Pero no saquéis los ojos ¿Ya? ¿Dejan ir? ¿Y con todos los apéndices? ¿Dejan irme? Gracias Gracias ¿Ven aquí? ¿A lo mejor hay algo? ¿A lo mejor hay algo? ¿A lo mejor hay algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo hay algo aquí! ¡Vaícid! ¡Neglembrava a ti! ¡Me han dado! Ok, ya tengo esta madre que puedo subirme un chulo de cosas otra vez Personaje, relic Ocultación de emergencia, eso es para culones ¿Esto ya lo tengo tomado? Reintegrar Destruir la vulnerabilidad, otorga 10 de aumento de frecuencia de presión A nuevas vulnerabilidades Contra vulnerabilidades Ah, ok Ok De lo que es nuevas habilidades de ciberware De brazos, garras de mantis, brazos de gorila Sistema de lanzamiento de proyectiles inmunocable Desmembrar a un enemigo, ejecutar el remate de garras de mantis Solo afecta a garras de mantis Una carga por el sistema de lanzamiento de proyectiles La onda de choque De un ataque cargado de los brazos de gorila Ahora no queda a todos los enemigos al alcance Solo falta arma, no cabe Pues bueno Espero que no lleves mucho tiempo esperando Bueno, algo has tardado en ponerte al día con Alex Sí, pero ya está todo aclarado La culiaste va hijo de perra madre Tiempo a premio ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Han puesto centinelas, era de esperar. Dudo que nos dejen entrar por las buenas. ¡Tengo que recargar el arma! Recarga la pan. Recarga la pan. ¡Suscríbete! 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 Han liberado los Daemons. Hay que destruir el servidor. ¡Apunta las ruedas de alguien! ¡No está nada mal! Ya te iba a pegar a ti. ¡Ya te iba a pegar a ti! ¡No tienen escapatoria! ¡No tienen escapatoria! ¡No! ¡Aguanta un poco! ¡Tapa bombón! ¡Ven, ven, ven! ¡Para el conducto abierto! ¡Qué profesional! ¡Atención a la torreta! ¡El servidor se está enfriando! ¡Salida abierta! ¡Sigue así! Te reconozco acá. ¡Esto está casi iniquitado! ¡Ayúdame con los demás! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ah, eso! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Esto es importante! Ahora... ...busca a Slider... ¡Estás importante! ¡Oh! ¡Aaah! la culpa suya por dispararnos hola no jodas solo monjito mentiría si digo que echaba de menos y tú pusiste a mamán brigitte bajo influjo vienes a ser igual conmigo o no bueno sí a lo mejor quién sabe venimos a hacer un trato nada más un trato deja adivinar una promesa vacía y una bala en cerebro cuando decidáis que ya no sirvo ese tipo de trato algo algo así como lo que ustedes hicieron conmigo y una de las partes está rinconada no es negociación es extorsión llámalo como te salga de los huevos y a pechuga slider ahora corta el rollo y hace el favor de escucharnos te has enterado del accidente de avión de docton avión dirás space force one todo el mundo se ha enterrado ayúdame a localizar a alguien que iba a bordo lo haría con mucho gusto si no estuviera ciego y en silla de ruedas y si me importaba algo más que una mierda venga deja de fingir que tienes elección toc timsa que quieres exactamente de mí tras el accidente del sf1 atacaron a una runner en la red y cortaron nuestro enlace tengo que localizarla cuanto antes así que quieres investigar tráfico de red del día del accidente tengo un pincho en la cabeza con un relic defectuoso así se puso en contacto por si ayuda quizá tendré que echar ojo a ese artilugio de tu cabeza está bien supongo haré con mucho tacto prometido ya pues de todos modos te voy a matar no lo pierdas de vista a red estoy ciego no sordo veamos que tenemos veo rastros rafas de datos en ciberespacio estela de paso de alguien no lo puedo creer os habéis vuelto locos trayendo esta mierda aquí creo que slider acaba de verte parasitando mi azotea que va es otra cosa que has visto el muro negro solo trae muerte en cristiano slider la mujer sabías que usa protocolo de muro negro para conectar contigo no tenía ni idea no pues ya sabes que implica eso para lo que necesitamos como digo para que entiendas la red tiene capas vectores de translocación pero hay algo que uno no debe tocar el muro negro mujer es bomba atómica de relojería con patas si explota todo se irá a la mierda la mierda no hay que dejar que explote es como presa que protege a nosotros el mundo civilizado vete extrañas en salvaje ciberespacio si vuestra bomba andante parte presa por mitad habrá inundación que nos borrará del mapa como en Haití por eso los vudú de pacífica y tú no podéis veros ni en pintura porque ellos se dedican a perforar el muro negro ellos no perforan solo hacen paja junto a él netwatch trata de mantener ellos a raya pero hay que estar zumbado para intentar meter palitroque en ese enchufe para ella más allá de muro negro no eres más que cucaracha para vet fragmento de código obsoleto y sin sentido por eso netwatch liquida a quien compromete integridad de muro negro así que poca broma amigo es asunto de seguridad para todos y por eso tú amigo debes restablecer la conexión de uve con nuestra chica es perdido juicio pues nada ya formas parte de esta locura bienvenido al fregao bienvenido al fregao wey cállate no es negociable slider tenemos que encontrarla cállate un paro a la verga estoy a punto de quitarle de todas las pinche líneas de diálogo al uve wey también contigo enviarán a sus agentes a por ti habla como pendejo vas a ayudarme a arreglar esto a cubrir las huellas y a cortar todos los hilos que conducen hasta ti y hasta nosotros todas las líneas de diálogos todas las líneas de diálogos de todos los personajes están bien vergas menos las tuyas osea las de uve bueno y las del pinche Johnny Silverhan están mas o menos ahí pues la quieren hacer como de ah chico cool la chingada y se escucha bien pendejo bien crincha la verga ¿puedo parar ya? ¿no? ¿como tarda esta vez ya? ya llevo media hora media hora con esto media hora con esto no 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 ah mira murió WTF viva entonces trabajamos juntos Alex también está me cuesta creer que esté aquí pero nos viene bien uy donde verga estas porque verga no me dices nada cuando nos conectamos y hablamos no mencionaste que estabas tirando de muro negro pues no tampoco necesitabas saberlo te lo has jugado bien estamos hablando de porque estamos hablando de esto porque no me dices donde estas en el hackeo del SF1 solo podía contactarte desde el mundo perdí después de resucitar el quimera los hombres de Hansen me encontraron ok ok no corro peligro al menos mientras me porte bien la tiene Hansen pues osea era obvio es de un inicio se va a morir Ah, bueno, ya, con eso Eso, con eso, ya, se va a morir este vato, verga De, ya Si me muero yo, pues Pobre vato, pues Ahora Ha cortocircuitado Slider Ha apalmado por nuestra culpa Ha apalmado, punto Dime la verdad Ibas a liquidarlo, pasase lo que pasase, ¿no? Eso es irrelevante Slider ha muerto, lo he hecho, he hecho esta A mí también me da igual, pues Pero, pues, es cierto que se fue por nuestra culpa De todos modos, está colombiano Damos el enlace y hablamos Está bien, más o menos Necesita ayuda, pero sigue de una pieza Muy bien, ya me darás los detalles Venga, salgamos de aquí Es posible que haya más lacayos de Slider acechando Que descanses, Slider ¡Canses! ¡Canses! Aquí vienen. Vamos. Manos a la obra. Ya no hay más. Tranquilo, en caliente, papá. Espera aquí, espera a nuestro dato. ¿Quieres jugar igual que a la pinche Alex o qué? Papá. ¿Qué te dijo, sombra? Dile, ¿dónde estaba? Ha dicho que Hansen va a montar un fiestote en el Black Sapphire. Si entramos, nos encontrará. ¿Sabes qué es y dónde queda? Allí. ¿Ves el rascacielos más alto de esos dos, el de al lado del pantallón? Es el Black Sapphire. Un proyecto de hotel por el que se dilapidaron miles de millones de eddies. Es la fortaleza de Hansen y está en el centro de Doctown. No podemos colarnos sin más. Ni tampoco tenemos a un infiltrado o socio que nos abra la puerta desde dentro. Alex y yo moveremos hilos y tiraremos de contactos. Tú haz lo propio. Piensa en quién puedes correr por aquí. Tal vez se nos ocurra alguna idea. Conozco a un fixer de la zona. El señor Hans. ¿Puedo llamar? Hazlo. Luego hablamos. Hans, necesito un favor. Directo al grano. Me gusta. Quiero ir a una fiestuki que se celebra en el Black Sapphire. ¿Y bailar con el diablo? V. El lugar es inaccesible. No puedes entrar ahí sin invitación. Eso no es, qué sé yo, el Compeki Plaza. Algún modo habrá. Habrá que ir a pedirle que nos devuelvan un par de favores. Gracias a ti tengo un montón de gente en mente. ¿No es posible? Me has ayudado a consolidarme en Doctown, así que te devolveré el favor encantado. Terminaremos con esto en persona. Dame unas horas y reúnete conmigo en el Heavy Hats. Gracias, Hans. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Y si viene hacia mi Atos Te quedaron cosas, como que seguro No hay que ver Estoy tratando de ir a un modo de entrar pero no pinta bien Hansen es súper viejo, bien entrenado Experiencia, muchas gracias Todas las entradas de aquí ya también quedan difícil Un puto morbolitos, no me acuerdo nada de aumento ¿Podemos vernos? Suena gay, pero pues Charla rápida Slider apalmado Lo ha despinchado ¿Qué ha pasado? Alex Hablas como un frío veterano De la agencia del espíritu de la encarnada ¿Por qué no? El viejo lobo no tiene pinta De haber cambiado su costumbre Solo el tiempo dirá Es una buena mala señal, aunque al paso que vamos Vale, pues aquí una pelita de sabiduría Dos puntos U, baby Chinga tu madre No te hagas amigo de Raid Ni de nadie de la agencia Somos mala influencia No voy a hacer que la mala influencia Sea yo Vénganse, verga Aarón, luego le contesto a Aarón Espero durante unas horas Al señor Hans Ayúdame Por favor Quieren matarme Deja de pegar Baridos Han perdido la chaveta Completamente Yo no les he hecho nada Tienes que protegerme Fuera de mi vista ¿Qué? Son mi señor ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? Llegarán en cualquier momento Sí ¿Y? ¿Qué? 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 Si quieres triunfar aquí ¿Qué dice? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ok ¿Qué pedo? Ah Ahora después Ya hablamos Ya no su madre Hay unos pasos pesados Ahorita Este es un matasano yo creo Hola Vaya, vaya Nuestra humilde clínica Recibió una visita Ah, ok No necesito nada La verdad Ya me hice todo ¿Qué pedo? ¿Qué mierda tiene? Tiene que caber algo Está difícil de llegar No, pues se llega por acá Mira qué pedo A ver Autofixer A ver Autofixer Por aquí Vamos a comprar un carro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué notas? Los weaver En el exosgerente Fueron tiradores Acostados En torres No es lo que No es lo que se dice Un chiste de confiar Sobre todo Viniendo un super espía Aquí encontraré algo Ay, me la pelan Wey Tranquilo Paz Y Vea hasta Las trancas de tecnología Y ahorita Me gasté Ahorita Antes de empezar Me gasté como 100 mil Pues el nuevo hardware Ya, pues Vea hasta el culo Pues Hasta los dientes A la verga Me puse ahí Puse ahí Cyberware Ay, esta Esta ya está adentro No me gusta Para allá No me gusta ir para allá Este Con verga Solo tumbé Es que ya no tengo Nada que hacer aquí Podría ponerme a hacer algo Pero pues Yo digo que voy a ir Al apartamento Al apartamento este De una vez agarro el arma Esa Que según tengo que agarrar Y Un poco más Va a esperar ahí Vamos a agarrar esta Patrulla despertar coño Ya la están liando los civiles Transmito coordenadas Cagando el palo Lo joraré La neta Me estén cagando el palo Objetivo desaparecido Mantened los ojos abiertos Esto no ha acabado Mantén abierto Pero el culo Hijo de perra Lo habéis perdido En vuestro territorio Se acabó Volved a la base ¡Suscríbete al canal! 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 verga por tema típica temática 1.4 tiene menos se vuelve no letal que al estar en cumplir y sin que te detecten no le puedo quitar eso, verdad, si lo puedo quitar, no se puede quitar no se le puede quitar quito, nada eh, eh, bailar de basura apagar esa mierda que asco este a ver, abrir al hijo no quiero nadar al hijo, esperar creo que, si le doy el escape, creo que hasta puedo esperar así en menú tiempo así de menú, yo de pendejo que no sé me acabo de acordar ahorita a ver, vamos a esperar hasta el día siguiente de todos modos, solo son unas horas según me tiene que hablar el vato que asco, bueno tendría que pegar un baño después de dormir esa camilla, bueno señor hands edificio, granidad, censor 25,89 ok voy a mandar mensaje a este vato heavy hearts voy a contestar, tranquilo voy a mandar mensaje, no se puede me lo haré quiero decir y voy a mandar mensaje y 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 ah 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 Llamar al ascensor desactivado. ¿Cómo consiguió esta información el Hans? Quién sabe, pero significa que el vato es la mera vera. Sí, ni yo ni la otra pinche vieja que es la Alex, llega hasta el planta privado, ni el otro verga que es el Reed, que también según son una verga, y el Hans estementado de hey wey, por favor, este es el código, llégales. ¿Cuándo se va a aprender el Codis, el verga? Ah, este es el Hans, wey. Wey, este juego está muchísimo más de Chewie que el Codis, wey. Creo que era lo único que no me esperaba. Pero este juego nunca he jugado a esta madre, estaba trompeado. No solo rescataste a los payasos de azul, sino que también eliminaste a Dojer. Tranquilo, sereno y profesional. Chapo. Chapo, el Chapo Guzmán. Has demostrado ser alguien de confianza. Eh, está perro, wey, y luego está barato, wey. Bueno, a mí se me hace que está barato. Porque a mí me costó... ...como unos... ...cuarenta y cinco, más o menos. Cuarenta y cinco dólares. Al cambio tuyo, pues. Cuarenta y cinco dólares, más o menos, por todo. O sea, por el juego y por el DLC. Cuarenta dólares por ahí. Cuarenta y dos, por ahí, más o menos. Cuarenta y cuarenta y cinco. Está perro, wey. Ya llevo, wey, jugando. Ir a guardar partida. Llevo jugando treinta horas, wey. Me ha entretenido treinta horas, wey. Creo que ya voy a la mitad o poco menos de la mitad, wey, de la historia. Espero que todo esto no sea en vano. Los curros que he hecho. ¿Cómo arreglan la papeleta de Hansen? Imagínate a un boxeador incapaz de noquear a su rival. ¿Qué hace? Pues empieza a desgastarlo. Y cuando haya perdido suficiente fuelle, intentará tumbarlo de un directo a la mandíbula. Soy consciente de la posibilidad de que no termines de verlo, pero los encargos que has completado me permitirán trocar algunas piezas en el tablero de ajedrez que es Doctown. El jaque mate ya está a escasos movimientos. O sea, que prefieres Doctown sin Hansen al mando. Hansen ostenta mucho poder, demasiado diría yo. Además es inteligente. Son virtudes que tolero e incluso respeto, pero por separado. No pensaba que venir aquí ya venía como que a la tienda. No pensaba que venía mal. Haciendo un panaderito entero comiendo de su mano. Es algo que me... complica la vida. Te apetece un té? Es una mezcla propia. Estoy bien, gracias. Pregunta, ¿sabes cómo se convirtió esta zona de combate en Doctown? Vamos a aparcar la política ¿Quieres? Vayamos al grano Está medio Falta de respeto ¿Cómo no? El Black Sapphire Es la fortaleza de Hanson Y está vigilada por soldados De élite, las dependencias Militares se encuentran en los niveles Inferiores, mientras que en los superiores Son una bacanal de ricos He de decir que no ha sido Nada fácil conseguir Los planos Hanson oculta los secretos de su hotel Como quien esconde una Enfermedad venérea Pero como reza El dicho, querer es poder Si ayudas a mi cliente Él te devuelve el favor Y yo extiendo mi influencia Un quid pro quo En toda regla Los planos del edificio Son tuyos Te he añadido Algunas vulnerabilidades Interesantes Como gesto de gratitud Y Aunque huelga La fuente de los datos Es completamente segura Nadie Las filtraciones O la falta de datos Son lo que me diferencia De Por ejemplo El difunto señor de sol O sea, si es una verga pues El pincho contiene info Y planos del Black Sapphire Hasta el último rincón Dámelo, dámelo por favor Dámelo, dámelo Espero que tengas ahí Todo lo necesario Para entrar y lucirte Como sabes Eso sí Permíteme un consejo Aún con los preparativos Te adentras en un nido de víboras Vigila donde pisas Gracias Gracias El tiempo no es Gracias 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 Confío en que esto no sea el fin De nuestra colaboración Lo cierto es que hay varios encargos nuevos Que me están Todo bien Gracias 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 Déjame adivinar Más jueguecitos políticos La actividad es intensa en Dogtown De puertas adentro Todos están conspirando ¿Me puedo ir? Si hubiera algún cambio Y eso es inevitable Alguien tendrá que allanar el camino Estoy deseado Te prometo que Gracias Y V Pase lo que pase Si voy a volver a una pieza Pasa a un sitio donde se mezclan las No, te preocupes En ese caso Me aseguraré Gracias 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 Ya me quería ir Bueno, mandarle las conversaciones Va a durar un chingo, güey Duran Un Un Cinco Tengo nueve minutos Tengo nueve minutos Tengo que desconectar exactamente las once El Hans vive en la pirámide perrona esta No te pases de verga Llama a Reed Y enviarle los datos A ver Reed Tengo el pincho de datos de Hans Nuestro billete dorado para el Black Sapphire Genial Mándamelo Y no te preocupes La conexión es segura Lo estoy enviando ya Estupendo Recibido Se lo voy a pasar a Alex En cuanto estés listo Pásate por el mod Si no estoy allí Cuando llegues Espera Nos vemos A madre Me caí aquí ¡Auch! 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 ¿A quién te crees que toca? ¡Generadores! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Nada. Estoy bien. ¿Ves? Otros 20 minutos de esquemáticas. Ya. Estoy empezando a acostumbrarme. ¿Es el Relic? Ah, sí. Es una larga historia, pero... ...se va poniendo de mi cerebro a lo bestia. ¿Sueles sufrir estos ataques? No llevo la cuenta. Pero nunca sé si el siguiente que me dé será el último. Uf, qué duro. Bueno. La muerte siempre me pisa los talones. Has matado como a 500 personas, güey. Hoy. Hoy. Conozco esa sensación. ¿De qué hablas? ¿Lo que te refieres? Nunca he hablado de esto, ¿sabes? Debería decir que intentaron matarme, pero a veces parece que sí que lo lograron. Yo te miro bien sano, güey, ¿no? O sea, es mamón, güey. Así que hablo con un fantasma. Hace siete años quisieron liquidarme en una emboscada. Sí, lo dijiste. ¿Qué ocurrió exactamente, Reed? Acabé en la UCI, donde esperaba que viniera un matón de Arasaka a arrematarme. Me traicionó mi propia gente, la FIA. Digo que me traicionaron, pero me vendieron una ofrenda de paz. Mi cabeza en bandeja de plata. Eso lo hacen un fin. Todo por un alto el fuego. La paz tiene un precio. Y alguien tiene que pagarlo. Ven, quiero enseñarte algo. Creo que me pas... Me... Un momento. Te la jugaron y aún así vuelves a correr para ellos. Hasta las heridas más profundas dejan de doler y cicatrizan. Años después, solo son un picor. Vamos. Cuatro minutos más. No lo voy a lograr, ¿eh? No, no lo voy a lograr. ¿A dónde vamos? Al baúl de los recuerdos. A ver, chatarra vieja. No me importa, güey. No me importa, loco. No hace falta, pues. Yo sé que eres un actor AKPR y todo. Pero, o sea, si no quiero, güey. O sea, ¿por qué me obligan? Y aparte le tengo que picar yo. Supongo que tú me estás llevando. Voy a acabar encima de nuestro antiguo piso franco. Siempre tuvo un sentido de rumor. ¿Dónde está? ¿Nos espera abajo? Está terminando el reconocimiento en la ciudad. Nos pondremos cómodos mientras la esperamos. Adelantar, güey, por... De todos modos, todo esto no me interesa mucho porque, no sé... No es la principal, principal. ¿Se me explicó? Solo quiero terminar esta secundaria. Es trágico. Voy a portarme bueno. Vamos a ver. Ahora veo que ya nadie se tira. Soundbeard lo utilizó. O sea, lo manipuló, pues. Creo. Reed, ¿estás haciendo esto por salvarla o por venganza? No soy una persona vengativa. He tenido mucho tiempo para examinarlo bajo el microscopio. Cuando enfocas, unas cosas se aclaran y otras se desdibujan. Pero llega un momento en que consigues atravesar la maleza y ves lo que tienes delante. Si la fuera a matar, no me estaría diciendo, yo creo. Creo, yo no sé. Soundbeard sigue siendo de los míos y nada... Joder. Myers es otra historia. Pero Soundbeard... ¿Por qué? Me he perdido. Batall... No quiero, no quiero. Esto es un chingo de tiempo, güey. Todo esto, aquí me estoy saltando como... 15 minutos por lo menos. Vamos. Un poco de... Nos organizamos hoy en... Te gusta arreglarte. Más da lo que me guste. ¿Qué más da? Hay que hacer lo que toca. Los gustos personales no importan. Vale. A ver... Eso te incluyen. Te paso los detalles, sube. Por favor. Cuéntame. El Black Sapphire. ¿Qué pasa con Reed? Aquí están los túneles inundados. Tu entrada. Atención. Llegarás a un terminal al final. Esta misión va a tardar mucho. No lo voy a lograr. Así Reed podrá colarse dentro. Me voy a caer en el puro inicio de la misión y... Aquí. Creo que me falta un minuto. Sol abrirá un paso hacia su lado. Y antes de que lo preguntes, sí. Es la única manera. La zona estará bien vigilada. Así que ándate con mucho ojo. No he podido conseguir info precisa. Tendrás que ser creativo. E improvisar. Os encontraréis aquí. En cuanto os reunáis a lucir palmito como si fuera el baile de graduación. Allí es donde os veréis con Songbird. ¿Todo claro? ¿Clarinete? Ajá. Pensé que ibas a decir clarinete. Hijo de tu puta madre. No sé qué esperar de este hijo de perra. Ya voy a agarrar todo. Todo voy a agarrar. ¡Guau! Esta pinche pistola de mierda que... ¿Es tu pipa? Así es. Su majestad está deseando volver al trabajo. ¿Será un honor? La agarras con la izquierda. La mano izquierda. Si yo no soy zurdo. Literalmente, yo no soy zurdo y el personaje tampoco es zurdo porque saca la pistola. ¿Qué nos ha hecho? Quería tantear el terreno y ver por dónde iba la cosa. El dominio de Hansen en Doctown no beneficia a Hansen en absoluto. Así que quiere igualar la situación. Política. Siempre la misma mierda. Que no ser por ti, no podríamos entrar en el Black Sapphire y llegar hasta Somber. Obvio. ¿Vamos o qué? Ya está. Todo listo. Diría que sí. Estaré un rato por aquí. ¿Cuántos acuerdos ha decidido? Gracias. No, pues me voy a salir de aquí. Entro en los túneles anegados. Voy a llegar hasta los túneles. Ahí va a quedar el video. Vilegiados. T, seguir burro. No. El puto túnel. al túnel y ahí lo dejamos para el siguiente video la curva toda rara que me hace querer rotarse ¿te derrapas así mierda? derrapa horrible esta cosa está por acá parece menuda pocilga de mierda forzar con 3, se no ocupa nada aquí bueno, pero lo voy a dejar aquí no se puede guardar ahora mismo no se puede guardar ahí espero que ahí me deje guardar o algo así ¿me recibes Reid? he llegado al vestíbulo te recibo alto y claro, yo también estoy en posición ¿puedo guardar aquí? si puedo guardar aquí vamos a dejar aquí y llevo 30 horas 11 minutos casi nada casi nada ¿cómo se puede guardar? si yo también me doy la ¿qué tiene que guardar? ¿qué hace que guarda? ¿qué tiene que guardar? ¿qué tiene que guardar? Gracias por ver el video